¿Quién está? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Tú me entiendes? ¿Aquí era para mí? ¿Qué? ¿Qué es tu teléfono, Niki? ¿Qué es tu teléfono? Y ahora lo que Nike hará con el greenie? No, he's very... muy protracted por el greenie. Oh, aquí tienes que estaré con el kill. Nike es l many las que se me�Quién. Gogo has already forgotten about it. No... Oh, acá está bien. Acá está bien, Gogo. ¿Awww, do you want mommy to help you? Miki, that's Google Go-Go Go-Go's kind of scared I got slotted like ten times but I can't it's okay let's trade oh 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 alright, you should take the greenie away Ok no te, no te.